¿Qué diablos haces aquí? ¿Qué? ¿Necesito tu permiso? ¿Aprovechas la oportunidad? ¿Los estás siguiendo? El mundo no gira a tu alrededor, Serhat. Basta, por favor. No empiecen una pelea aquí. Aunque empecemos una pelea o no, no entiendo por qué me pide explicaciones. ¿Cuál es tu problema? Dilo abiertamente. Te acercas a Sombrut porque te quitamos, Isaac. ¿Por qué lo dices? Solo tengo un problema. Y eres tú. No voy a usar a otra persona como excusa. ¿Qué haces aquí, entonces? ¿Me preguntaste antes de llevarte a Isaac? ¿Por qué me pides explicaciones? No te dije que no te acercaras a mi esposa. ¿Por qué sigues cerca de ella? ¿Y cómo encontraste la dirección? Nunca cambiarás, ¿verdad? Siempre serás un criminal. No pruebes mi paciencia. ¡Ya basta, por favor! ¡Basta! Escucha, Zijan. Sé que vino a visitarme. Pero tiene que irse. Lo siento, será lo mejor. Si eso es lo que quieres, ya me voy. Hasta luego. ¿Qué dijiste? Serja, te espera. ¿Qué crees que estás haciendo? Deberías preguntárselo a él, ¿no? Está bien, lo entiendo. Has tenido una noche dura. Pero por favor, tranquilízate. En serio, espero que Abbas y Zijan reciban lo que se merecen. Está bien. Ya cálmate, por favor. ¿Qué hacía ese hombre aquí? Vino a decirme que retiró los cargos. Gracias. Hablaba de un trabajo. ¿Qué era? ¿Nos estabas espiando? ¿Zumrut? No puedes trabajar con él. ¿Quién es ese para ofrecerte un trabajo? ¿Vamos a discutir eso ahora? Además, ¿por qué estás aquí? Zumrut, no he podido encontrar un refugio en ningún lugar. O me quedo aquí o te vienes conmigo. Por favor. No voy a ninguna parte. Se acabó, entiéndelo. Hola, Zumrut. Hola, Zumrut. Hola, Zijan. ¿Te ayudo? ¿Estás ocupada? No, ya terminé. Te lo agradezco. Tal vez quieras comer algo. Te traje un poco de té. ¿Por qué se molestó? Es la costumbre. Somos vecinos. Es como un regalo de bienvenida. Lo dejaré en la mesa. Supongo que no vino hasta aquí solo para traerme el té. No. En realidad, quería saber si Serhat te hizo algo después de que me fuera. No. Es decir, ahora tenemos otros problemas. Y no terminamos nuestra conversación. Aún no me diste respuesta. Es verdad, es muy amable. Pero no creo que pueda aceptarlo. Fue por Serhat. Lo siento. No debí preguntar. Pero mi oferta seguirá en pie. Por si cambias de opinión, aquí estoy. Tío Mehmet, dime que lo encontraste. Está bien, pero por favor, sigue preguntando por él. Necesito encontrarlo. Llevo meses llamándole. Está bien. Te agradezco. ¿Hablas de tu papá? No sé dónde está. Discutió con mi mamá. Dijo que iba a su pueblo. Pregunté a todos, pero nadie lo ha visto. Vaya. Si quieres, dame una fotografía. Dime a qué pueblo fue. Y yo voy a buscarlo. Ya lo buscan. Me están ayudando. Muchas gracias. Siento que estoy metiendo las narices en un asunto familiar. No es eso, por favor. No quiero que se moleste. De ninguna manera. No es una molestia. Por favor. No soy el dueño de estas tierras como los Temirkan. Pero yo también conozco a mucha gente. Creo que podemos encontrarlo rápido. No te preocupes. Muy bien. También puede ayudarme. Claro. Sí. Mi mamá no se parece en nada a él. No molesta a nadie. Se ocupa de sus asuntos. Mi papá es un buen hombre. Entonces lo sacaste de él. Mejor me voy. Envíame un mensaje con la información. No te preocupes. En cuanto tenga noticias, te llamo. Está bien. Se lo agradezco. Buenas noches. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buscas. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ... Yüce dağ başında naşırdün beni Neydem neydem yar beni Tükenmez dertlere Düşürdün beni Dağlar kaşımış Yolcum üşümüş Nasıl edem ben Madem soysuz Gönlüm bende Yodun Neydem neydem Yodun Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kaşımış Yolcum üşümüş Perişanım ben Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar haramı Açma yaramı Perişanım ben Altyazı M.K. Aşağıdan gelir eli boş değil Neydem neydem boş değil Söylerim söylerim Gönlüm hoş değil Dağlar kaşımış Yolcum üşümüş Nasıl edem ben Bir güzeli bir çirkine Bir güzeli bir çirkine vermişler Neydem neydem vermişler Baş yastığı kendisine eş değil Dağlar kaşımış Yolcum üşümüş Yolcum üşümüş Nasıl edem ben Baş yastığı kendisine eş değil Dağlar haramı Açma yaramı No te enfades Tuve que ir a comprar Todo esto Una buena dieta Es fundamental Para que te cures Compré lo que dijo el doctor Lo que necesitas Serhat Estás haciendo Más difícil todo Tú eres la que hace Las cosas más difíciles Porque te fuiste de la casa ¿Piensas que es la solución? Si me como todo esto Me voy a recuperar Entiéndeme Me curaré hasta que Tú te alejes de mí Y tú no entiendes Que yo no puedo alejarme de ti Tú eres mi esposa Sumrut No soy tu esposa Recuerda que te divorciaste De mí cuando estaba en coma Y luego te casaste con otra No puedes convencerme Así de fácil Ah Lo que quieres Es que me esfuerce más Ah Puedo hacer eso No te dije eso Lo malinterpretas Te dije que te alejes de mí Por favor vete Sumrut He cometido errores Lo acepto Pero tú cometiste los mismos Ahora me estás haciendo pasar Por lo mismo que yo te hice pasar Ah Entonces me estoy vengando Por lo que pasó ¿Estás diciendo eso? Sumrut Si quieres puedes reclamar Gritar y hasta echarme De este lugar Pero esta es la verdad Por eso no me importa Lo que me digas Si no te puedo ver a los ojos No puedo respirar Sin ti me muero Si no estamos juntos Me muero En el pasado Cada vez que me mirabas Yo miraba para otro lado Sufrimos mucho en ese entonces Entiéndelo Sumrut Y ahora todavía es mucho peor Y no importa el obstáculo Que hay entre nosotros Lo destruiré Sumrut Estás temblando Hermana ya terminó Todos están bien Ay parece que viste Un fantasma Hija Sumrut mira Ya deja de ocultarme secretos ¿Avaz te llamó? No Serhat Él no me llamó ¿Por qué lo haría? Me pregunto si estará detrás de esto Ahora que fue lo que hizo mi papá Serhat Hija ¿Qué haces aquí? Me separé de Hamid Señora Mamá ¿Estás bien? ¿Ya? Hija ¿Qué te pasa? Mamá ¿Qué te pasa? No le sucedió nada al bebé ¿verdad? No, no El bebé está bien Nos habían dicho que lo llevemos al hospital El doctor dijo que estaba bien Ojalá sea cierto Es tan pequeño Sumrut ¿Por qué te expusiste sola? Tú haces lo mismo Y ya te pregunté ¿Por qué lo haces? ¿Te preocupa que lo haga? Aléjate de Serhat Cásate con otro lo antes posible Que te olvide Que te odies Sumrut Si no lo haces Todas aquellas personas que amas Van a desaparecer Serhat está bien No hablemos de esto Y sí que es lo que más importa ahora Abuela Abuela ¿Hay algún problema? No, está bien Sus hijos están con ella Señor Serhat El señor Homer ya llegó Lo espera en el estudio Está bien Ya voy Tus ojos son una condena Son la maldición de mi familia ¿Cuánto tiempo Serhat tendrá que sufrir por ti? Quisiera saberlo Aquí hay una persona que está condenada Y las dos sabemos perfectamente quién es Menexé Voy a encontrar un tutor para Isaac No la dejes sola ¿De acuerdo? Tiene miedo No quiere quedarse sola Está bien, señora Denise Buenas noches ¿Cómo está Isaac? ¿Cómo quieres que esté? Ella tiene miedo ¿Me dejarías verla? ¿Hara qué? ¿Te disculparás? ¿O le dirás Ay, lo siento Porque te causamos un trauma irreparable Por culpa de mi padre Denise ¿Y si mejor me disculpo contigo? Yo no quería que esto sucediera Pero así fue Siempre estás hiriendo a Isaac ¿Lo has notado, Zumbrut? Espero que no tengamos que seguir sufriendo Para que lo entiendas Mira Sé lo que has tenido que vivir Y no quiero discutir contigo ¿Y piensas que esa es tu postura? ¿Sabes lo que tuve que vivir este día? Por culpa de tu padre Estuve por perder a mi hija Y también a mi esposo ¿Aún piensas que hay algo por discutir? Ya capturaron al zorro Y por fin va a pagar por las cosas que nos hizo No podrá salir tan fácilmente Ha hecho muchas atrocidades Espero que así sea Bueno Hablemos del tema principal Es decir ¿Avaz? Ajá Tenemos que encontrar a su mano derecha lo antes posible Entiendo ¿Quién es? Niyasi Cabos De repente se perdió Quería retirarse y se fue a Alemania Sucedió el accidente y ya no pude encontrarlo y hablar con él No pude pensar en ello ¿Eso significa que piensas que hay otra razón? Sí, eso creo Niyasi se fue por todo lo que sabe Me dio miedo y huyó Pero que sabe algo acerca del accidente Tenemos que encontrarlo Hija ¿Podemos irnos? Así es Sumruk también traje tus cosas De acuerdo, vámonos Vámonos ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Y tú por qué te fuiste de la casa? Ni siquiera me avisaste Por eso no lo hice No me habrías dejado ¿No me invitas a pasar para que hablemos de esto? Ah, no, mi papá está durmiendo Tienes que irte Sumrut Sé que tu papá y Senai salieron Senai fue con su amiga porque tuvo a su bebé Y tu papá la acompañó, lo sé Tus hombres siguen ahí, ¿verdad, Serhat de Mirkan? A ver, Sumrut ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Me podrías servir una taza de café? Al menos tengo ese privilegio Está bien ¿Qué? Te estoy viendo ¿O también te vas a enfadar por eso? Sin azúcar, ¿verdad? Como si no lo supieras, Sumrut Oye, tranquila Si no lo haces, ¿no te quedarán tazas para cuando venga a pedir tu mano? Sumrut Sumrut Serhat Por favor, no lo hagas ¿Y por qué no? Por favor, dime ¿Por qué no? No vengas Ve con tu familia Sumrut Ya te dije que te amo No puedo vivir si tu aliento no está cerca del mío ¿Y me dices que me aleje? Serhat, tienes una hija No puedes alejarla de ti Pero tú te estás alejando de mí ¿No te das cuenta que sin ti yo no existo? Déjate hacernos esto Sigue tu vida ¿Quieres que nuestra llama se apague, verdad? ¿Quieres que tú y yo vivamos un infierno? Bien Si al final estaremos juntos Acepto vivir eso ¿Entiendes? ¿Quieres que nuestra llama se apague, verdad? ¿Quieres que nuestra llama se apague, verdad? ¿Quieres que nuestra llamada 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 se apague, verdad?